¡Suscríbete al canal! Y... Vamos a ver, lo voy a jugar con teclado y ratón Porque este mando se me ha ido un poco ya a la mierda, ¿vale? ¡Navoten! Arqueólico e investigador ¡Navos! Es como si los humanos no viviésemos de la Tierra, ¿no? Juego para toda la familia Dios ¿Qué ha pasado? Juego para toda la familia Juego coqueto, juego lindo ¿Y Nebus? ¿Se va a quedar ahí? Sin hospitales Tiene equipo dañado Origen desconocido Edad sin determinar Antenas Ni rastro Mandíbula atrofiada ¿Hasta lo hablo de mí? ¿Qué es eso? Vale, ese juego... No, está invertido Un momento, un momento, un momento, un momento Por Dios, no No está invertido Ah, vale, ahora ¿Qué pasa? Estaba como invertido antes, muy raro Anda, por fin estás despierto Pareciste como ponerte de magia y temía que no despertases Parece que estás bien Perdona, es que no tengo el placer de conocer tu especie ¿Necesitas ayuda? He montado algo para ayudarte, centrarte y conocer tu equipo No te cortes, adelante Vale, dejaré que ahora investigues Te espero más adelante ¿Qué es eso? Una polilla ¿Qué coño es eso? ¡Qué asco! Vale, eh... ¿Qué es eso? Ah, esto es para reunirlos, ¿vale? Ya veréis, los pigments, entre comillas Podemos saltar Doble salto a hacer... Vale, poder flotar ¿Aquí qué dice? Vale, mira alrededor ¡Qué lindo, eh! El movimiento es muy bien El juego va de puta madre De hecho estamos en unas escaleras ¡Eh! Esto es una casa Estamos como reducidos ¡Qué guay! Me recuerda Hell Pie Que salió hace poco Y os lo recomendé también Y últimamente Los juegos de plataformas en 3D O sea, no es que esté teniendo un nuevo auge Pero los juegos de plataformas en 3D Han caído mucho en los últimos años Y hay muy pocas buenas joyas ¡Qué fuerte! Este tiene buena pinta Y Hell Pie es un juegazo, ¿vale? 5 ¡Tengo 7! Así los reúno, ¿no? Un momento ¿Por qué te siguen los Tiny King? Suelen estar por la casa Ignorando a todo el mundo Pero a ti te siguen Tienen unas habilidades fascinantes Por fin alguien puede usarlos a su favor Por ejemplo Los Tiny King Rosas Son los más fuertes Estos Pikmin, chicos Esto es como Pikmin Pueden empujar o cargar objetos Y juntos pueden cargar hasta los más pesados Genial, por aquí Ey, me están mostrando, ¿eh? Llevamos 5 minutos de vídeo 3 Ves la maceta Si lanzas tus Tiny King Rosas Podrás moverle y desbloquear el paso Según mis investigaciones Tengo un objeto de gran importancia Bajo la gran escalera Pero no se pueden acceder Vale No objetivo disponible Un pequeño paso para los Tiny King Mueve el floreo y ayuda a Redmi A despejar el paso debajo de las escaleras Eh, vale Cojonudo Esto es full Pikmin, tío ¡Pam! Pam, pam Vale, ¿yo puedo subir por aquí? ¿Y los Tiny King pueden subir? No Para coger un Tiny King pulsa el derecho Ah, los he traído conmigo, ¿eh? ¿Puedo llegar allí? A ver Poin Vale, perfecto Un poquito más, ¿no? 14 tengo Eh, hay más Espérate Mira, mira todos los que hay 19 Los voy a recoger todos, ¿vale? Poin, poin Ah, me pide 30 Eso es como Pikmin, tío Perdón que me repita tanto, ¿vale? Yo no sé si algunos conocéis la saga Pikmin Una saga de Nintendo ¿Puedo apagarlo? Si hay detallados, se puede apagarlo Supongo que es para allá, ¿no? Que funciona exactamente igual Eres como un, eh Un astronauta En planetas Inhóspitos y tal Y utilizas a una A una serie de seres 30, ya está Utilizas una serie de seres Como estos De diferentes colores Cada uno con habilidades Para hacer cosas Hacer todo lo que tú no puedes Qué guapo ¡Olé! Logró desbloqueado Asistencia de 10 Vía libre Ve a por el sujeto del que te hablé Logró desbloqueado A ver Liberar Eh, vale Libera que Topi de 20 Me imagino que también habrá enemigos Y bosses Que tengamos que lucharles con ellos ¿Sabes? Con los Tiny Kings Y claro Hay Tiny Kings de diferentes colores Que tendrán sus habilidades Qué guapo ¿Y esto para qué es? Si hago así Ah, vale Por Arduin El primer componente Si supieras cuántos años Llevo esperando algo así Ah, por cierto Me llamo Ritmi Hacemos buen equipo Milodain, ¿verdad? Ven, te lo explicaré todo Lo que le tengo al perro El perro no ha venido conmigo De hecho, al menos a mi perrete Era muy cookie Vale, vamos por ahí Taller Crisal Un refugio de conocimiento Este retiro remoto de hogar Da hogar a un puñado de excéntricos Ey, mis Tiny Kings ¿Se han quedado atrás? Bienvenido a mi humilde morada Milodain ¿Ves ese esquema de la pared? Antiguamente vivía en esta casa un ser que se llamaba Arduin Era sabio y bueno Muchos lo consideran una deidad Yo pienso que era más un erudito Creo que este esquema lo dibujó Arduin Para crear una máquina que pudiera ir más allá de la casa Llevo toda la vida intentando encontrar los componentes Y gracias a ti he conseguido uno Si dónde están los cinco restantes Para conseguirlo no será tarea fácil Tu medio de transporte está dañado Y tienes que volver a casa, ¿verdad? No te queda otra que ayudarme Ah, te presentaré a unos amigos Pradim El conservador de arte del museo de Arduin Un pozo de sabiduría que no se acaba nunca Y Sikaru El destilador que viaja a los rincones más inhóspitos Ve a hablar con ellos cuando quieras La casa es grande y te cansarás de tanto andar No podías recuperar tu jabonopatín Pero he encontrado un sustituto Toma Jabonopatín Puedes usarlo para deslizarte a cualquier lugar y de forma rápida Hay que practicar, pero seguro que te gusta Mantén mayúsculas para deslizarte con tu jabonopatín Vale, pruébalo No te cortes, te veré arriba A ver Ah, casi se me olvida Coño, un poro ¿Ves esta bola de pelo adorable? Una de mis asistentes No hablan mucho, pero acá dan órdenes que da gusto Usa tu jabonopatín para deslizarte por sus hilos de seda Y vean hacia donde estoy Vale A un poquito de drift, ¿no? A lo Tony Hawk Qué guapo, tío Puedo saltar y todo, ¿eh? Qué guapo está este juego Esto, esto, mayúsculas para deslizarte, ok Hay que me cuentan por aquí Buenas tardes Un momento ¿Qué pone aquí? Ah, vale Estos seguro que son coleccionables o algo así, ¿no? Anda, si quieres tú Tú eres Milo Bienvenido a la... ¿Cómo que Milo? Ah, sí Bienvenido a la destilería con más clase de toda la casa Vale, sí, también es la única Se ha perdido el arte de destilar néctar Desde que todo el mundo se toma esta vasofia de dummies Tan asquerosa y barata Y encima están contentos con llevársela a la boca Veo una luz en tus ojos ¿Quieres ayudarme? Estaré en cada habitación para conectar el polen que encuentres Y lo usaré para crear un néctar digno de los dioses Vamos, este es el que trafica polen, ¿no? Un trabajo digno Vale Qué guau, tío No sé qué ponía, a mí no interesa Veo que ya te lo tienes... Ya lo tienes todo listo Ven conmigo, sé por dónde podemos empezar Espera un momento, déjame hablar con los demás El segundo componente que necesitamos es un estandarte que se encuentra en Sanctar Por aquí, Mrodein Cruza cuando estés listo Vale Consigo los componentes perdidos y reconstruir la máquina de Arduin Vale Estandarte Un embudo Tijeras Parece una nuez, pero vete a saber qué es esto Y... ¿Se puede subir por ahí? Seguramente, ¿no? Ladrón, peste La colección Devuélvenmela ¿Qué has hecho con los artefactos, villano? Eh, espera Tú no has sido, ¿verdad? No, eres muy pequeño Bienvenido al museo de Arduin Soy el encargado El encargado Pradín Por desgracia, nuestro establecimiento ha sufrido un ataque odioso y malvado La mayoría de nuestra colección ha desaparecido Los guardias Los guardias destinados están en ello Pero, ya sabes cómo va la cosa Aceptaré toda la ayuda que me ofrezcan Trae unos artefactos en buenas condiciones y te ofreceré lo más precio que tengo Mi sabiduría Igual me enseña habilidades, ¿sabes? ¿Qué juego tan coqueto, tío? Vale Vale, me está gustando mucho, eh ¿Qué es esto? Cajerillas ¿Y esta habitación? Es una... Literalmente es una habitación La cama es una caja de cerillas Voy a explorarlo todo, ¿vale? Si me caigo desde las alturas, ¿me haré daño? El porito Qué lindo todo, tío Sí, qué bien se ve el juego, eh Se ve... Qué flipas ¿No habrá algún coleccionable? Por aquí Y conseguimos así el primero, ¿no? No tiene pinta, ¿verdad? Voy a tirarme A ver si hay daño por caída Logra es bloqueado Reflejos milagrosos A ver Evita matar de una caída por los pelos Me la acaba de marcar, ¿no? Vale, eh... ¿Dónde era? Ahí Qué bueno Vámonos Qué bufo Cruz de travesía Estos pasillos no albergan a nadie Es una zona de paso para los mercaderes y viajantes Esa es la entrada de Sanctar A Sanctar El lugar de peregrinación dedicado al Gran Arduin En la zona de arte pertenece a una devota de la tritolegión llamada Solaria Para ella es muy importante y no nos lo dará así como así Tengo una llave adicional para entrar en Sanctar Todo legal, toma Thank you La tienen que llevar los... Los Tinikin, ¿no? Cuento contigo Qué ganas de ver lo que eres capaz de hacer con esos Tinikin Vale Nuevo objetivo Usar la llave de Rindy para abrir la puerta a Sanctar Vale ¿Por aquí por dónde vinimos, no? Vale Con uno me vale Ahí viene Hostia, soy gilipollas Chicos, soy gilipollas, literalmente Ok Los Tinikin son un poco cobardes Así que no te seguirán de una habitación a otra Pero te estarán esperando cuando vuelvas Qué guapo El mejor juego de plataformas del año Gente El mejor plataformas del año, ¿no? Fantástico A Sanctar se ha dicho Y esto no es ni broma Vale Esto no es clickbait No es meme El mejor plataformas del año El corazón de la fe Adeptos y peregrinos se reúnen en la catedral honor a Arduin El creador Y entonan el cántico Ah, de vuelta al Sanctar Felicidades, compañeros La expedición ha dado sus frutos Qué botín Cuántos objetos desconocidos Y qué reliquia tan extraña Por Arduin Creo que es lo que necesitamos para completar nuestra misión No se sabe todavía Pero tu estuviamos me alegra Ya era hora de que resolvieron el misterio del cántico de nuestro cerebro Todas las generaciones de la Tritolegión E incluso Arduin Confían en nosotros Ciudad de Sanctar El cántico encantable De Tardigrades Vale Ah, yo pensé que era buena Pensé que era mala Pensé que era como el villano, ¿no? Bienvenido a Sanctar La tierra consagrada por la melodía del cántico de Arduin Solo la Tritolegión puede escuchar su voz Raro, ¿verdad? Es un misterio que se resiste a ser resuelto Toda ayuda que nos puedas ofrecer será bienvenida Hablando de misterios Nuestro misionero ha descubierto una cosa Una gran reliquia redonda Voy a verla Si no la encuentras, ponte gafas ¿Me estás vacilando? ¿Cucaracha? Comercial solario para que nos dé el estandarte Va a ser complicado Parece que la Tritolegión Sanctina Quieren reproducir el cántico de Arduin Para que todos lo escuchen ¿Pero cómo lo harán? Algo me dice que este gran círculo es la clave Además, me preguntó ¿Por qué ese Tritolegionario de ahí? Está tan emocionado Me preguntó, no Me pregunto Pero estaba como mal puesto Reparé el productor de CD Para que se escuche el cántico de Arduin ¿Vale? Pues habrá que buscar A estos chiquitines ¡Son nuevos! ¿Pero se suicida? ¿Se suicida? ¿Qué detalle? Fijaos Eran cuatro Pero este Que era el de las cinemáticas Se ha suicidado Y por lo cual tengo tres Buen detalle Vale Me imagino que el objetivo principal Bueno, el objetivo primario Es conseguirlos a todos primero, ¿no? Eh tú, esqueletucho Buscamos a una joven hormiga Se llama Melody Ha desaparecido cerca del piano Su padre sigue ahí ¿Sabe algo? Espero que... Vale Nuestra última cruzada Todo lo que hemos... Todo lo que hemos cargado Desde Ambrosía ¿Cómo dice que se va la clienta? Solaria De la Tritolegión Si no recuerdo mal Un día están en Pandemonies Al siguiente en Balnea Encuentran cosas extrañas Pero no Arduin Y no dejan de correr como locos Puede que ya se hayan ido No lo creo Les he visto por ahí Hay un montón Y la propina va a ser buena Eso espero Porque con lo que nos pagan ¡Una mantis! Se ve que en este lugar Puedo escuchar una canción Que nadie más escucha De un tipo del que nadie ha visto No se me preocupa más Si estos son las mantis de Foliana ¡Néctar! Nice Vale, tengo muchos que explotan ¿Qué es esto? Ah, me faltan los... Los púrpuras Vale, eso lo activan los púrpuras Cuidado con el agua No creo que a tu traje le guste mucho Vale, cuidado ¿Y a los Pikmin? A los Pikmin les da igual ¡Pero dame chance, coño! Es que no llega saltando ¡Joder! Vale ¿Y aquí? Ah, para irme, ¿no? Vale ¡Qué guapo! ¡Qué lindo! 55 de 1000 Con la gracia de una piedra El ogro es bloqueado ¿Qué es? A ver Evita ahogarte por los pelos Vale Aquí hay algo, ¿eh? Ah, esto lo revientan ellos, ¿no? ¡Ja! Vale, los violetas ¿Y cómo elijo? ¿Cómo elijo cuál lanzar, tío? Vale Buenas tardes Que la voz y la luz de Ardwin nos den fuerzas Cada día su voz hace más fuerte mi cabeza ¡Ah! Están locos Ah, no Me faltan 10 de los violetas A buscarlos Hay rojos aquí Lo que me pregunto es ¿Tienes que encontrarlos específicamente todos? Hay un camino ahí ¡Wow! Hay muchos recovecos, ¿eh? Hay muchísimos recovecos, tío ¿Esto lo puedo romper? 92 de 1000 Aquí escucho algo, ¿eh? ¿Y esto? ¡Azul néctar! Guay Gente, ¿qué os está apareciendo? Tremendo juegazo, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Hay que encender todas las cerillas? Muy posiblemente, ¿eh? Hola He comprado un pequeño dibujo de Ardwin para colgarlo en la pared como ofrenda A verlo Grande, coño Lo de 1000 Espérate ¿Qué pasa aquí? Deja de durarme, que te veo venir Pero mi señor Pero mi señor, no es algo que puede evitar Solo soy un escarabajo pelotero, ¿entiendes? Es que vemos a los demás jugadores y nosotros también queremos divertirnos Mucho texto, muy complicado Juega en otra parte Claro, ¿eh? Pelotero De que hace la pelota Buen chiste Vale, espérate Entonces continúo por ahí Aquí El néctar O sea, los 1000 de néctar son 1000 en este nivel Entiendo, ¿no? Lo que no veo es que hay enemigos, ¿no? Es full pacífico el juego Ok, ¿cuántos me quedan? Me quedan pocos ya, ¿eh? Igual acabo de liar Vale No me quedan rojos, ya Y a nuestro ancestro Arduin dijo Habéis elegido la humildad y la compasión por encima del rogancia y el orgullo Habéis elegido la bondad y la ayuda del prójimo por encima de la vileza y la discordia Ya no me quedan más enseñanzas A partir de hoy solo vuestros pasos os guiarán Mi casa es vuestra casa Y si algún día todo ello peligra Recordad mis palabras Este momento y esta voz Porque aunque me vaya yo seguiré con vosotros Es mi deber aquellos que sacrificaron Tremenda secta esto, ¿eh? Gloria, Nardin y a la serotisa Arduin, que se llama Arduin, soquete Gloria, ah, va Arduin y a la serotisa Buenas tardes El libro es bien mucho y tiene una muy buena memoria Es que no eres por aquí Te he observado desde que aquí he notado tu desconfianza No entiendes nuestro fervor, nuestra fe No has precisado las milagros que obra de Arduin Es su gracia por lo que vivimos Bueno, mucho texto también, ¿eh? Vale Esto es mío, ¿eh? ¡Eh, esto es mío! Ahí está Me faltan rojos para romper todo eso ¿Dónde vais? Me faltan más rojos para romper ahí ¡Yuuu! ¡Onda! Lo habrás bloqueado ¡Croc! ¿Y esto? ¿Dónde era? Abajo Ah, pues entonces falta otro, ¿no? 332 tengo ya Falta otro ahí, supongo Como los destru... ¡Ey! Es que encargo Ve que hay cositas, ¿eh? Está hecho con mucho cariño el juego, ¿eh? Como se nota el amor que le han puesto a este juego ¡Qué locura! Vale Por aquí ¿Qué había, chicos? Vale Vale, más rojitos ¡Uy, va! ¡Qué hostia! Le he dado el micro ¡Qué hostia! Le he metido el micrófono ¡Madre mía! Perdón, ¿eh? Soy mayor Pero no tanto como para recordarlo Cuando Orden estaba La Tritolo Legión vivía en los jardines con los panties No es tanto chiflado como ahora Por mucho que cueste creerlo Las libreras no pidieron ayuda Cuando alguien desapareció Vale ¡Ajá! 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 ¡Ah! No puedo utilizar la... Seguro que saltando por algún lateral Hay algo, seguro Vale Vale, para allá hay algo Ah, no hay nada aquí Es simplemente para recoger el néctar y tal, ¿no? No llego, ¿eh? Espérate Igual desde aquí lo alto No ¡No! ¿Cuántos rojos tengo? Vale ¿Logro desbloqueado? ¡Qué romántico! Me encanta ir desbloqueando cosas Hay que volver ahí que me deje néctar, ¿eh? No me gusta dejarme nada, tío Me da un toque terrible Dejarme cosas 400 ¿Era por aquí, no? ¿Por dónde era, chicos? Ah, por aquí Uf, me quedan muchas zonas por explorar, ¿eh? ¿Sabéis a qué me recuerda también? A Banjo Kazooie, tío Es que, a ver Help, ahí me recuerda a Banjo Kazooie Igual que Yooka Laili Que son de los mismos creadores, ¿sabes? Qué maravilloso Pero ese néctar de ahí Me cuesta horrores recogerlo, tío Porque No consigo subirme bien ahí El personaje resbala Vale, ya está Podría decir el personaje resbala todo el rato de ahí Es muy grande Hay demasiado, tío Hay demasiadas cosas ¡Fuah! Hay demasiadas cosas, ¿eh? ¡Uf! Me lo he marcado, ¿no? Vale, ¿se puede ir por ahí? Por ese tubo ¿No? ¿En serio? No puedo ir ni con eso Buenas tardes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿12 cascarillas por una rebanada de pan? Es lo que cuesta Da gracia que todavía puedo hacer Con la harina Vale Son como croissants Toma, todo reventado ¿Y se quejan? Vale ¿Algo aquí? Vale, puedes hablar con todo el mundo Pero Nice, nice Tengo casi la mitad, ¿eh? Tengo prácticamente la mitad ya Del néctar ese Sí, la mitad Let's go ¿Algo ahí abajo? ¡Eh! ¡Hay algo violeta ahí! ¡Coño! Vale ¡Olé! Supongo que hay que conseguirlo todo, ¿no? Vale ¿Cómo hago esto, tío? Ah Hay que meter más cartas Hay que encontrarlas todas Todo, 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 todo ¿Y qué hemos conseguido con eso? Una chancla es esto ¿Eh? ¿Qué es esa bola amarilla de allí? Espérate Ah, se puede reventar, ¿no? Falta uno ¿Has visto la imagen de la tardigrade En la reliquia que encontró la trito legión? Es la misma que está encima del armario Donde está la máquina misteriosa Será mejor que lo averiguen todos solos Ten cuidado Me falta un rojito ahí ¿Ve? Para reventar eso Aquí está el rojito que me falta Vámonos Toma 543 de 1000 Supongo que hay 543 de 1000 Aquí, ¿no? En este nivel Joder, que te puedes colar en cualquier recoveco Dios mío ¿Qué hemos liberado? A un violeta, ¿no? ¿Y ahí cómo subo ahí arriba, chicos? Vale Lo primero Eso Lo primero Es lo primero Recolectar las cosas No, he pulsado el botón dos veces sin querer ¿Has escuchado eso, señor? El viejo Doba quien dice que hay un monstruo ahí Le vi salir de ese agujero Lo bloqueo y se fue corriendo Mientras gritaba ¡Mami! ¿Hay un monstruo aquí? ¿Qué monstruo? A ver, bobo Vale Me faltan rojos para poder reventar eso, ¿eh? Mierda, pues no puedo hacer nada aquí, ¿no? ¿Ese es el monstruo? ¡Olé! ¿Ese es el monstruo? A ver Ah, y esto lo abres Y ahora sirve de plataforma arriba, ¿no? Gente, esto es un juegazo, ¿eh? Esto It's a fucking juegazo Pa, pa, pa Tarara Ahí me faltan Me faltan muchos ahí Y para esto también Ahí me faltan también Me falta mucho todavía, ¿eh? Es que tienes que explorar Hasta el más mínimo Rincón Hostias El más mínimo rincón, chaval ¿Cuántos pide esto? Mira, dentro de la guitarra Hermano Qué locura Au Es que es una locura La cantidad de cosas que hay ¿Puedo ir en La jaboneta esta? ¿En las cuerdas? Me faltan rojitos ahí Pero, chicos Desgraciadamente Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Qué juegazo Qué juegazo Espero que os haya gustado Déjate un like Si es así Que no cuesta nada, coño Suscríbete Y busca en mi canal secundario Abajo en la descripción Posiblemente podamos hacer una serie Si lo queréis Y me lo pedís ¿Vale? Espero que os haya gustado Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!